¿Estamos constantemente cambiando a través de nuestras vidas? ¿Y no es una cosa buena? ¿Cómo empezó todo esto? Empezó en una tardeada de amigos. Fui invitado yo a una reunión de amigos. Y también fue invitada Patti, la directora. Y ahí nos conocimos, me la presentaron, platicamos. Después me dijeron a mí, oye, platicé con Patti. Dice que quiere que salgas de una película. Le dije, poco. Y yo no la creía, ¿no? Hasta que ya Patti habló conmigo. Me dijo, oye, necesito que estés ahí. Le dije, no, pues yo he encantado de la vida. Y así surgió la idea. Que primero fue una pequeña plática. Y después ya cuando estaba yo allá con una cámara enfrente, dije, no, no, sí es cierto. Y así se dio. Y lo disfruté mucho. Me divertió mucho. Entonces, ¿no habían escrito ese papel para ti? No. Fantástico. Primero iba a salir yo nada más aullando. Digo, perdón, cantando. Sí. Y después Patti dijo, oye, me gustaría que hicieras esto. ¿Puedes hacerlo? Le dije, tú dime qué quieres que yo haga y ahorita yo lo hago. Me dijo. Wow. Le dije, no, pues, me dijo, quiero que hagas esto y esto. Le dije, orla. Nos aventamos ese. Y me dijo, oye, ¿puedes hacer esto? Le dije, nos lo echamos. Pero miren lo animado con cual hablas del tema. Yo creo que deberías de ser actor. ¿Crees que posiblemente descubriste otra profesión ahora? Oye, yo soy actor. Todo lo que te pregunto ahorita fue actación. Ah. Los halagos eran fingidos. No te creas. No, no te creas, no te creas. No, sí me gustaría mucho. Es que creo que, es que la cantada y la composición, además que me gusta mucho cocinar, yo pienso que va de la mano, ¿no? Todo lo que es creación. Porque aparte me gusta mucho dibujar también, ¿no? Todo es artístico, exactamente. Ah, ok. Entonces, quizás has hablado con la directora o con la misma Eva Madness para hacer algún proyecto. Bueno, la Pati, digo, la directora Patricia me ha propuesto que hagamos la película de mi vida. Le digo, pero oye, Pati, ¿quién me conoce a mí? Dijo, no, pero ya con la película te van a conocer. Le dije, ah, bueno. Entonces, lo harías en inglés y en español. No hablo inglés, pero eso es lo menos lo arreglamos. Es una maestra devolada. Hacemos un voiceover también. Sí, hombre, una más encerrada en un cuarto. Tú eres muy querido. Tienes un fan base, un público que te ama. Y yo sé que recientemente también has tenido que cancelar algunos shows por diferentes razones. ¿Cómo es que le explicas a tus fans sobre eso? Que nunca he cancelado ningún show. Nunca. Eso les diría. La historia es real. ¿Por qué? Porque la música para mí es algo muy sagrado, muy importante. Y yo no quiero que Dios escuche, que yo digo, yo no quiero ir a trabajar porque no podría ser Dioses, es perfecto y no podemos pagarle a la gente que quiere ir a verte de esa manera. Ahora, que inventen, que cancelen un show, pues sí es mi problema porque me afecta a mí como artista, ¿no? Pero cancelar un show jamás, no se dejen llevar por muchas cosas que dicen. Últimamente, por ejemplo, se dijo de algo de Tepic, que yo había cancelado un show en Tepic. Es una gran mentira. Yo ni sabía. Tú te enteras de esto. Tú ni sabes de esto. Me enteré ayer que me mandaron un correo electrónico. Ayer, ¿no? Entonces, es triste, ¿no? Es triste. Pero no, no, yo no podría cancelar un evento. Bueno, me alegra mucho de poder oír la verdad. Y les digo yo siempre, yo soy capaz de que me pongan en el empresario enfrente y mirándome a los ojos, él a la cámara y voy a preguntarle, dígame aquí en la cámara cuándo le cancelé. Así. Pero pues no, no me lo traen. Así separamos la realidad de los chistes de Hollywood. Sí, no, claro. Felicidades. Y hay que ver la película también. Sí, claro que tengo que ver la película. Sí, claro. El fin de semana del Día de las Madres se va a estrenar y además déjame decirte que es una película que tiene un contenido muy importante porque ya ves que hoy en día las niñas de 14, 16, tienen niñas. Entonces, a veces no saben cómo actuar, a veces no saben cómo reaccionar, a veces no saben cómo tratar a las niñas. Entonces, porque son niñas, entonces hay que ver esta película porque tiene mucho contenido y es algo que necesitan ver. Fue un tema personal para ti y en tu familia. Exactamente. Felicidades. Modelo, un placer. Ay, qué linda.